Hasta aquí este contacto directo fue un placer para todos nosotros haberlos acompañado durante la emisión del día de hoy y desde ya invitadísimos para dentro de ocho días a las 6 y 30 de la tarde por nuestro canal regional Telecafé. Recuerden que también de parte de todo nuestro equipo de producción les queremos desear una muy feliz noche y un excelente inicio de semana. ¡Suscríbete al canal! Recuerde que admití suplicando volver, pero todo llega a su momento que te vaya bien y se acabó tu tiempo. Y ahora vete, 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 tú serás de todo, mira lo que pareces. Y ahora vete, 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 yo contigo nada, tú no la mereces. ¿Te acuerdas de mí? Soy el mismo de antes, a que lágrimas sacaste. ¿Te acuerdas de mí? Pero la historia ha cambiado, no quiero estar a tu lado. ¿Te acuerdas de mí? Soy el mismo de antes, a que lágrimas sacaste. ¿Te acuerdas de mí? Pero la historia ha cambiado, no quiero estar a tu lado. ¿Te acuerdas de mí? Pero la historia ha cambiado, no quiero estar a tu lado. ¿Te acuerdas de mí? Pero la historia ha cambiado, no quiero estar a tu lado.